Con lo cual, Raúl, sin más dilación, pues te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Como sí, el primero que hablo, agradecer a Juan, a Gabriel, a Ana, a Sergio, a María y a Bárbara por la organización de este encuentro que a nosotros nos hace una doble ilusión. Primero, por el tema, que es un tema que nos importa y que consideramos absolutamente crítico para que las organizaciones funcionen bien. Y segundo, porque lo hacemos en colaboración con DKV, que es una empresa con la que compartimos muchas cosas, y cosas tan importantes como los valores. Y entonces, pues eso siempre gusta, no cabe duda. Pero voy a ser muy breve, porque entiendo que lo realmente importante es la mesa en la que unos especialistas, cada uno en su materia, nos van a hablar. Y poco puedo aportar. Deciros, vamos, Evoca es una empresa que está muy especializada en cuidar los espacios de descanso. Y que los espacios de descanso son algo mucho más importante de lo que se piensa. Porque al final los espacios de descanso son espacios de encuentro. Y para que haya relación y buena relación entre las personas, lo primero que tienen que hacer es encontrarse. Si no se encuentran, si no comparten, difícilmente se pueden relacionar. Y al final, la salud emocional en una organización está tremendamente relacionada con las relaciones entre las personas de esa organización. Entonces, cuidar los espacios, ese tipo de espacios que se convierten en espacios de reunión informal, pues es importante. Es importante que físicamente estén bien. Que sean amplios, cómodos, bien iluminados, bien equipados. Es decir, que apetezca estar. Porque sobre el apetecer estar, en sitios donde te puedes relacionar, se puede construir mejor una buena comunicación. Se desarrolla mejor la empatía. Se participa, se relaciona uno con los demás con un tono distinto. Con un tono más colaborativo, más creativo. Y sobre eso se puede construir muchísimo. Entonces, para mí esa es una parte muy importante que invito a la reflexión sobre eso. Hay muchísimo recorrido en ese frente porque normalmente no se suelen cuidar, salvo excepciones. DKV, por ejemplo, es una. Y es mucho más crítico e importante de lo que pensamos. A partir de ahí, dicen, oye, cuéntanos algo, me invitan a que cuente algo de boca. Pues, a ver, nosotros somos una organización pequeña que facilita muchas cosas. Cuanto más grande es una organización, tal vez algunas cosas son un poquito más difíciles. Pero, para nosotros, la pieza clave sobre la que construir salud emocional tiene que ver con tratar a las personas como personas. Que esto parece una chorrada, pero yo creo que, por encima de todo, a las personas hay que tratarlas como personas. Independientemente de que lo hagamos en un entorno laboral. Cuando tratamos a las personas como personas, sobre eso es tremendamente fácil construir. Tremendamente fácil. Por ejemplo, nosotros, uno de los elementos principales en nuestra forma de gestionar es dar un alto grado de autonomía a las personas. Darles la posibilidad de que se autogestionen en una parte importante de lo que hacen, de las tareas, de cómo se organizan. Porque creemos firmemente que el tener un buen grado de control sobre lo que hacemos y cómo nos organizamos es un buen elemento sobre el que construir salud emocional. Sobre el que estar bien, aparte de, y lógicamente, en consecuencia de construir una buena ejecución del trabajo, una buena relación con el entorno, una buena productividad. Y, en consecuencia de todo eso, también una buena rentabilidad. Entonces, para nosotros, el tratar a las personas como personas, ojo, y no solo a los trabajadores, sino también a todos aquellos con los que interactuamos. Difícilmente se puede construir organizaciones humanas si tratamos bien o como personas a los trabajadores, a nuestros compañeros de trabajo y luego maltratamos a nuestros proveedores o colaboradores de todo tipo. A los proveedores no es raro ver organizaciones que sí que tienen un sesgo de construir buenas relaciones dentro de la organización, pero luego a los proveedores como que los tratan de otra manera. Y el tratar como personas es absolutamente compatible con la exigencia, con una buena ejecución, con una buena productividad. No solo si no que es compatible, sino que es que además es una base fabulosa sobre la que construir. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Utilizamos una tecnología que es la holacracia, que básicamente es una tecnología para organizarnos, que protege en gran medida esto que digo de tratar a las personas como personas, y el que tengan espacios para decir lo que piensan, para defender sus puntos de vista, y para trabajar con alta dosis de autonomía, para decidir sobre muchas de sus cosas cotidianas y poder trabajar con mayor bienestar emocional. Cuidamos mucho porque entendemos que debe ser así el papel de lo que podríamos denominar los jefes, sean de un tipo o de otro, en el modelo organizativo que tenga cada uno. Nosotros tenemos el nuestro. Mirad, los jefes, es una obviedad, pero al final los jefes inspiran, acompañan, alivian, facilitan, y no hay nada más destructor que un mal jefe. Creo firmemente que la mayor fuente de falta de bienestar emocional en las organizaciones es responsabilidad de los jefes, de aquellas personas que ejercen la capacidad de control y de supervisión y de organización sobre otras personas y la ejercen mal. Entonces, el papel de los jefes para mí es absolutamente clave. Y es clave en positivo y es demoledor en negativo. Y dicho esto, deciros también que, y esto no es broma, que una parte muy importante es el buen café. Si hay buen café, apetece tomar un café. Y si apetece tomar un café, apetece tomárselo con alguien. Y cuando interactúas con alguien es un momento precioso sobre el que construir bienestar emocional. Entonces, cuidar las relaciones, entrenar y facilitar y exigir a los jefes que ejerzan sus responsabilidades cuidando a las personas. Y poco más os puedo contar. Aquí en Evoca eso es relativamente sencillo porque somos pocos, pero en todos los sitios es posible progresar en la dirección correcta. Y dicho esto, paso la palabra. Pues muchas gracias, Raúl. La verdad que es un placer y de aquí invito a todas las personas que nos están viendo a que si pueden acudir al espacio de Evoca en Huesca es absolutamente especial y es muy fácilmente extrapolable también al resto de las empresas, sobre todo luego yo en el debate imagino que estará. Y seguramente al final de la sesión también Raúl nos podrá incidir en ese efecto también de generación de confianza que se desarrolla entre todas las personas que son capaces de disfrutar de ese espacio físico tan emocional. Bueno, a continuación, la siguiente persona que va a intervenir es Gabriel Toledo, es director de vigilancia de la salud del servicio de prevención de DKV. Nos va a presentar también unas pequeñas diapositivas y él va a hablar fundamentalmente que es el papel del médico de empresa, de cuál es su valor dentro de esa salud emocional de los trabajadores y qué es lo que hace DKV para proteger la salud emocional de sus trabajadores, que también es una buena práctica a imitar por parte del resto de organizaciones. Gabriel. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, repetir el turno de agradecimientos a todas las personas que nos han invitado a esta interesante sesión. Y seguramente, como decís, lo más interesante al final será la mesa del debate. Bueno, antes de empezar y que Bárbara me ponga la primera slide, quería dar una serie de datos y una definición para saber de qué estamos hablando. En primer lugar, la archimanida declaración de la Organización Mundial de la Salud, que decía que el bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades, es lo que define la salud, bueno, pues cobra cada vez más importancia justamente la salud mental. En el mundo, una de cada ocho personas tiene patología mental. Fundamentalmente ahora, en la atención primaria en España, se están viendo personas entre los 30 y uno a los 65, básicamente. Después, una parte muy importante es que se ha encontrado el nexo de unión entre la patología cardiovascular y también enfermedad mental. Y mirando globalmente millones de personas en el mundo, tenemos a 280 millones de personas con depresión, que es el 3,8%, y unas 264 millones con ansiedad. Sabiendo que además la COVID lo que ha conseguido es que incremente un 25% las cifras que estoy diciendo. Sabréis, podéis imaginar que la COVID, primero, no se ha acabado, y después, en el supuesto que se hubiese acabado, los efectos no son inmediatos. Es decir, tengo COVID o tengo miedo de haber tenido COVID y entonces estoy deprimido. No, esto pasará factura durante los próximos años. No quiero ser alarmista ni pesimista, pero lo que hay que hacer es tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra y, si ha de ocurrir, que ocurra lo más leve posible. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para el bienestar emocional? Que es un gran reto de recursos humanos. En nuestra compañía se llama Personas en las Empresas. Para planificar la idea, involucrar a la dirección, desarrollar la estrategia, lanzamiento del plan, revisión y actualización. Son las fases en las cuales nosotros estamos metidos para poder dar a nuestros trabajadores, a nuestros empleados y compañeros, pues, garantizarles lo más posible la salud mental. ¿Qué hacemos? Es crear una cultura del cuidado, promover el tiempo libre, que lo comentaremos después, flexibilidad para recibir ayuda psicológica, comprobaréis cómo tenemos un servicio de 24 horas, 7 días a la semana, y facilitamos la conciliación. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. Bueno, que sepáis que nosotros, como Empresas Saludables, fuimos la primera compañía aseguradora que fuimos acreditados a nivel nacional. Y fuimos la primera empresa aragonesa acreditada como Empresas Saludables. Esto lo que hace es que no solo tengamos que cumplir con lo que dicta la norma o la ley, sino lo que hacemos es ampliar todo el servicio que damos a nuestros compañeros. Habréis visto este diagrama con cinco puntos, que es el bienestar social, el bienestar emocional, financiero, laboral y físico. Está muy bien para explicar las cosas, pero es un diagrama que se cae por sí solo. Es imposible el bienestar social si no tienes bienestar emocional o si no tienes bienestar financiero. Están todos unidos entre ellos. Entonces, intentar pensar que son compartimentos estancos no tiene ningún sentido. Si una persona no tiene bienestar laboral, seguro que no tiene bienestar financiero y al revés. Y, por supuesto, trasladará ese problema a su casa, a su familia y en general social. Cuando quieras puedes pasar. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en concreto? Bueno, tenemos varias cosas. En el aspecto físico tenemos una campaña que se llama Corazón Sano. Corazón Sano es que hacemos vigilancia de la salud y damos especial cuidado al tema de la hipertensión arterial, la sal, etc. Escaleras de la salud. Es una pena que no tengamos aquí fotos, pero que sepáis que todos los edificios corporativos que tienen escalera están rotulados para que las personas puedan leerlo, admitan los consejos y, preferentemente, utilicen las escaleras y no los ascensores. Salud cardiovascular, el made of fairness, es una cosa que es nueva y estamos haciéndolo en Barcelona. En Barcelona es totalmente pionero y se trata de sacar el cariotipo, saber cómo las personas pueden tener una influencia, según sus genes, a la hora de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Se trata no de medicina preventiva, sino de medicina predictiva, que ahora suena un poco a novedoso, pero dentro de 10 años esto será fundamental para los tratamientos a la carta de la persona, etc. Vivemed, se trata de una campaña de alimentación sana que estamos haciendo con Genud, con la Universidad de Zaragoza, en la cual tenemos varios participantes, bastantes participantes inscritos y se les enseña a comer bien. Los que están rotulados en rojo claro significa que están en proceso, todavía no están acabados, pero son espalda sana y de no estar parado. Se trata de dos campañas en las cuales se intenta, mediante flashes, que las personas puedan moverse en su sitio y que puedan hacer una serie de ejercicios para evitar los problemas de espalda. Como sabréis, en nuestra compañía, el 95% de las personas, los riesgos que tienen son riesgos relativos a la pantalla de datos y posturales. Pues todo esto nosotros intentamos evitarlo mediante esas campañas. Tenemos un servicio de fisioterapia no solo en los edificios corporativos, sino en todas las sucursales. Todos los empleados pueden acudir y recibir una sesión de fisioterapia en el caso de que tengan molestias, para prevenir o incluso para darles un tratamiento que esté en curso. Actividades deportivas en los sitios de trabajo, promoción de grupos de actividad física. Esto mediante los interlocutores que tenemos en todas las sucursales, intentamos que haya una serie de competiciones entre ellos. La unidad de bienestar emocional es algo que también está en curso. Hay a una, o tiene la colaboración de varios departamentos de la compañía. Por ejemplo, la psicóloga de la compañía, todos los que están relacionados con la empresa familiarmente responsable, vigilancia de la salud, etcétera. La app Siente, 21 días para poner en forma tus emociones y DKV OM, son tres campañas relacionadas con la salud mental, para la relajación. La atención psicológica, como decía antes, tenemos 365 días, 24 horas. Análisis y desarrollo del talento, forma parte de una de las funciones del departamento de personas, y se trata de tener individualizadas las personas para poder aprovechar lo mejor de ellas. La evaluación de riesgos psicosociales y mejora del bienestar organizacional, tenemos una colaboración con la Universidad Jaime I, en la cual se hizo unas encuestas a todos los empleados para conocer su estado. Toda esta información la recibimos nosotros y lo que hacemos es hacer, mediante colectivo, conocer la situación por grupos, saber si funciona una sucursal bien, si no funciona un departamento, etcétera. Podemos localizar, evidentemente, la información solamente se puede tratar de forma colectiva y no individual, para saber dónde podemos estar fallando y poner el tratamiento cuanto antes. La campaña de deshabituación tabálica, esta ya forma parte de la historia de la compañía, a pesar de que seguimos, ya cuando yo empecé de médico de empresa ya existía. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues todos los compañeros que quieran dejar de fumar pueden utilizar el tratamiento que quieran. Y la compañía, si han conseguido dejar de fumar seis meses, les paga el tratamiento. Nos cuidamos, esto forma parte ahora, es bastante reciente, lo que hemos pedido es colaboración con todos los interlocutores de las sucursales para recibir todos los comentarios y mejoras que se les ocurran y podamos darle forma. La gestión de la COVID, pues bueno, esto tiene los años que tiene, evidentemente tiene tres años, y lo que hicimos fue dar soporte a las dudas y el tratamiento y el seguimiento de todos los empleados y sus familias en la compañía. O sea, tenemos como unos 1.700 en los tres últimos años, desde que empezó la COVID, que hemos podido hacer. El nuevo modelo de trabajo, esto lo lleva sobre todo el departamento de personas. Nos escuchamos, es lo mismo que nos cuidamos. Lo que pasa es que en uno, nos cuidamos, dábamos una serie de indicaciones de qué es lo que debían hacer y nos escuchamos, es simplemente nosotros recibimos la información que nos están diciendo para poder darle forma y hacer algo al respecto. Según nos van diciendo, oye, pues entendemos que lo que deberíamos en sucursales es recibir más información acerca de primeros auxilios, por ejemplo. Entonces, nos ponemos de acuerdo y decimos, pues a partir de ahora vamos a mandar estos flashes o vamos directamente a hacer los cursos. Después, por último, la adhesión a espacios cerebro protegidos. Estamos en contacto con una fundación y lo que hacemos es formar a todos los empleados en la detección precoz del ictus. Esto por una parte y con esto estaremos acreditados. Aparte, nosotros vamos a todas las sucursales de la compañía y a todos los edificios corporativos para dar formación de primeros auxilios. Y una de las partes es la detección precoz del ictus. Y como sabréis, hay más ictus, no sabemos si es porque se detectan más o simplemente relacionado con el tema de la ansiedad, con la ingesta de algún fármaco o con qué. Pero cada vez estamos viendo más casos de ictus. Como sabréis también, el ictus, la parte más importante es la detección precoz. Ahí sí que es tiempo dependiente y cuanto antes se detecte y antes se puede llevar a un centro especializado, pues más posibilidades tiene de supervivencia o de minorar las secuelas. ¿Si quieres cambiar? Gracias. ¿Cómo hacemos llegar todo esto? Pues tenemos webinares de salud, este podría ser uno de ellos. publicamos artículos diferentes de temas de salud y bienestar, las campañas de salud que hacemos, que las publicamos nosotros, la comunidad de empresas saludables, tenemos dentro de la intranet una comunidad en la cual las personas pueden acceder, hacer comentarios, la formación en diferentes temas de salud y cada uno de ellos está puesto a quien alcanza. La webinares de salud es para toda la organización, las publicaciones, veis toda la organización, mediante net, mail corporativo, la comunidad de empresas saludables, solamente para las personas que se quieran meter y la formación de diferentes temas de salud, pues es para toda la organización, pero hace falta que sea presencial, online, que se elija. Si quieres cambiar, por favor. Planes de acción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto ya pasando al tema práctico. ¿Qué hacemos con el teletrabajo y el trabajo flexible? Bueno, damos la posibilidad de coger días libres sin sueldo. Esto es novedad, esto no se hace en otras compañías. Menor número de las trabajadas realmente en nuestro convenio dicta que son 1.700 horas las que deberíamos trabajar y realmente, por acuerdo con el comité de empresa, son 1.621. Después, la flexibilidad de entrada de 7 y media a 9. Muy importante, madres, jóvenes, etcétera, es compatible con la conciliación. El reconocimiento médico ampliado, y esto me toca muy de cerca. Normalmente, cuando se acude a las sociedades de prevención delegando el tema del reconocimiento médico, suelen ser pruebas, pues una analítica, ni siquiera con todos los parámetros, la vista únicamente, unos optotipos. Nosotros hacemos un reconocimiento médico con todo tipo de pruebas, desde la ecografía dominal, la ecocardíaca, etcétera, y entonces tenemos un informe mucho más completo. ¿Qué conseguimos con esto? Desde luego, es la detección precoz de patología, que luego serían mucho más complicados de tratarlas. La póliza de salud gratuita, simplemente por ser empleado de la compañía, tiene una póliza de salud. Talleres de prevención de riesgos y primeros auxilios para empleados y familiares, lo que decíamos antes. Acudimos a todas las sucursales y después hacemos algunos cursos para que podamos traer no solo los empleados, sino también sus familiares o personas que sean allegadas o comerciales en las sucursales, etcétera. Hacemos descuentos en formación para estudios en universidad y escuela de negocios para empleados. Pues participamos en actividades de voluntario corporativo y participamos en actividades de medio ambiente con participación de familia. Ahora, estos días estamos con el tema de la plantación de árboles. La Universidad DKV es un proyecto que ha tenido un impacto impresionante en el cual la Universidad de Zaragoza y otras universidades, en colaboración con DKV, hace carreras o hace másteres para nuestros empleados a un precio muy razonable. El mentoring de edad, dentro del departamento de personas, tenemos un equipo de una persona y después sus colaboradores dedicados especialmente al mentoring de edad, que lo que consiste es aprovechar las personas de mayor edad y su experiencia para formar a la nueva generación, a los nuevos trabajadores que un día les sustituirán. Y promocionamos las reuniones por videoconferencia y otros sistemas para evitar los viajes o facilitar el trabajo. Nuestra compañía tiene tres centros principales, uno en Barcelona, otro en Madrid, otro en Zaragoza, los cuales tendrían que ser mucho más normal los viajes. Pero nosotros intentamos, por economía de medios, por seguridad y, por supuesto, por el tema del medioambiente, que se hagan todas las que se puedan por videoconferencia. Bárbara, si quieres cambiar a la siguiente. Y con esto he acabado y estaré encantado de, al final, si hay que hacer alguna pregunta o ampliar alguna información o resolver alguna duda, pues esto es lo que hay. Creo que he hablado muy deprisa, pero creo que está limitado. Está bien, está fenomenal. Bueno, continuamos ya con la mesa redonda ahora. Voy a presentar rápidamente a los ponentes. Ana López es el gerente de ASAPME. ASAPME es la Asociación Aragonesa por Salud Mental. Ana es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y cuenta con los premios de KV, ARAME, empresarias aragonesas, ADEA, los directivos aragoneses, y también el último y más reciente, del que también le doy la renar buena, esencia creativa. Por otro lado, también contaremos con la participación de Sergio de la Calle, que es director de Programas de Universitas Telefónica, que es la Universidad Corporativa de Telefónica y considerada como una de las mejores del mundo. Sergio es sociólogo, ha impartido conferencias en 10 países, entre las que destaca la charla TED, El Factor EVA, y es autor, además, de los libros Lidera con Sentido del Humor, Divertirse Trabajando o La Llave de Todas las Puertas. Y, por último, contaremos también con la presencia de María Carmen Rodríguez, que es directora del área de intervención de Afor Health. Afor Health sabéis que es una consultora española especializada en gestión preventiva psicosocial, además es BICOR, por lo cual tiene también ese impacto social medible. María Carmen es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, y además es directora del Centro de Psicología CITE Psicología. Con lo cual, abrimos ya la mesa redonda. La primera participante es Ana López, que nos va a hablar un poco cómo ha afectado la transformación digital a las organizaciones y a la salud emocional de la plantilla, cómo afecta a los momentos de incertidumbre al bienestar del empleado, qué podemos hacer las empresas para integrar a la plantilla en todos estos procesos de cambio. Ana, adelante. Muy buenos días a todas las personas que nos estáis escuchando a través de esta webinar. Y muchas gracias, Juan, por tu presentación. Dicen que sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Así que, por supuesto, tengo que dar las gracias a Raúl Benito por la invitación a participar en este webinar y destacar que con Evoca tenemos una especial conexión. Tenemos muchos valores compartidos, pero sobre todo muchas emociones compartidas. Y cuando hablamos de salud emocional tenemos que hablar de cómo nuestro mundo emocional puede transformar nuestros comportamientos y nuestro acercamiento al yo interior y el desarrollo de nuestras máximas capacidades. La satisfacción que podemos tener en un puesto de trabajo está relacionada con el reconocimiento de aquello de lo que somos capaces de hacer. Y la digitalización nos plantea que hay un principal reto y es cómo humanizamos esa digitalización. También tengo que dar las gracias, como no, a DKV. Haber sido premio DKV Ciudad Zaragoza de Medicina y de Solidaridad no solamente es el vínculo que nos une con la compañía. Compartimos también algo muy importante y es que somos activistas en salud. Yo me defino como una activista en discapacidad y en salud mental y bienestar emocional. ¿Por qué? Porque es el principal reto y la principal preocupación que tenemos como seres humanos. Queremos ser felices, como nos decía Juan, como nos decía Raúl. Tenemos y pasamos parte importante de nuestras vidas en el ámbito laboral, en nuestro trabajo. Nos relacionamos con muchísimas personas, no solamente nuestros compañeros de trabajo, sino también con nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros beneficiarios. Y la relación humana que mantenemos con todos ellos es lo que nos hace estar más satisfechos con aquello a lo que nos dedicamos. Sea esto lo que sea. Por eso, muchísimas gracias a DKV porque hemos trabajado acciones conjuntas de mejora de la salud en sensibilización social, en vincular a los niños y las niñas empleados de la compañía, al voluntariado corporativo y a aquellas personas que forman parte de nuestro ecosistema empresarial en un fin que trascienda la propia actividad laboral. Y eso genera vínculo y eso genera bienestar porque nos hace entender a las personas que trabajamos con estos colectivos que nuestra empresa tiene un sentido que va más allá de lo que prestamos como atención. Tengo que decir que la transformación digital ha supuesto luces y sombras. No todo es maravilloso ni todo es dramático. Si os dais cuenta, en la vida todo lo polarizamos. Quien tiene la visión de decir que las redes sociales han venido a arruinarnos la vida, todo van a ver cómo se incrementan las cifras de jóvenes y adolescentes que tienen trastornos de ansiedad, que tienen trastornos de la conducta alimentaria y cuyos referentes son sus ídolos de Instagram. Sin embargo, tenemos gente que a través de esas redes sociales hemos aumentado nuevos focos de comunicación que nos permiten acercarnos a un grupo de población que no nos escucharía de otra manera. Por eso creo que tenemos que ponderar lo bueno y lo malo para poder aprovechar una herramienta que en sí es neutra. La digitalización no tiene una influencia directa sobre nosotros. Es el uso que hacemos sobre ella. Cuando nos planteaban esta pregunta de cómo ha afectado la transformación digital a las organizaciones, me planteaba que hay tantas respuestas, como organizaciones hay y como líderes de las organizaciones hay. Importa muchísimo cómo lo focalizamos, cómo transmitimos esa incorporación de nuevas tecnologías a los sectores que hacemos. Así que yo os voy a hablar del caso concreto de cómo nos ha afectado en ASAPME. En un momento dado, en una organización de un tamaño medio en Aragón, somos 80 personas trabajando en la plantilla y atendemos a más de 1.200 personas con problemas de salud mental tan graves como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, etc. Os podéis imaginar que nuestra plantilla desarrollaba un trabajo personal y presencial. Transformar la organización para que pudiéramos seguir atendiendo a más de un 50% de nuestra población, supuso un cambio organizacional brutal. Primero de mentalidad. Cuando pensaba cómo transmitiros estos pequeños datos en este webinar, me venía a la cabeza un libro que leí hace tiempo de Xavier Guis, que se titula Si no lo creo, no lo veo. Me impactó ese título, porque realmente muchas de las decisiones que tomamos o los comportamientos que llevamos a cabo dependen de aquellas creencias arraigadas en nuestro pensamiento que luego condicionan cómo nos vamos a comportar. Por eso el liderazgo es tan importante como nos decía Raúl. Y si no somos capaces de incorporar lo mejor de la digitalización y aprovechar lo que nos brinda de oportunidad, no seremos capaces de adaptarnos. Ese cambio organizacional para poder atender en una semana a pacientes con trastornos mentales graves y desarrollar las actividades de rehabilitación psicosocial a través de una pantalla como estamos ahora, tuvo muchas consecuencias. Lo primero que tuvimos que aprender a comunicarnos entre las personas que formábamos la plantilla de una manera diferente, más transversal. Y eso supuso una revolución. Una revolución que conocemos bien las organizaciones que estamos aquí, tanto de KV como Evoca. porque teníamos que romper las barreras piramidales organizacionales y los sistemas de comunicación para hacer procesos más participativos. Y esto fue brutal, porque lo que hicimos fue descubrir nuevos talentos, desarrollar la creatividad. ¿Cómo nos podíamos plantear en una semana que usuarios con esquizofrenia se conectaran a través de Zoom para poder tener un día estructurado? Porque donde tuvieran desde punto de la mañana hasta punto de la noche actividades para hacer, tanto de ejercicio físico como de entrenamiento emocional o como de técnicas de relajación. Y como no, han viajado más que nunca. Hemos viajado a través de nuestro voluntariado con programas que nos han permitido hacer experiencias que fueran muy gratificantes para todos ellos y que mantuvieran su salud mental. Pero os decía que hay luces y sombras. Hay otras que se han cernido sobre nosotros. La brecha digital tan importante en colectivos desfavorecidos. Bien por desconocimiento de la tecnología, bien por la pobreza digital de no poder acceder a tener ni siquiera un ordenador, un móvil para poderse conectar. Y, sobre todo, un riesgo que detectamos DKV y ASAPME, que era la mayor exposición y vulnerabilidad hacia los riesgos digitales. Por eso, uno de los programas que, además, felicito a DKV porque ha sido galardonado recientemente por estas acciones voluntarias dentro de la compañía y que han desarrollado estos modelos preventivos de atención a personas vulnerables y en los que hemos tenido la oportunidad de colaborar a ASAPME, dando formación a más de 220 personas en todo el territorio nacional para que conocieran realmente los riesgos que entraña estar expuesto a manejar redes, a manejar el correo electrónico, donde tenemos tantos condicionantes que nos pueden boicotear nuestra cuenta, nuestros datos de salud, etcétera, etcétera. Y este proceso de formación ha sido gracias a uno de los elementos de los objetivos de desarrollo más importantes, que son las alianzas. La red, la digitalización, nos ha permitido fomentar muchísimas más alianzas. Hoy os hablo desde Huelva, no estoy en nuestra Zaragoza, en nuestro territorio aragonés. En el viaje, ayer hasta aquí, nos permitió la conectividad, poder estar trabajando y seis horas o siete que nos costó llegar desde Madrid aquí a Huelva, estuvimos trabajando con el equipo. Eso nos ha permitido que tuviéramos, digo eso, me refiero a las redes sociales, a las plataformas de comunicación, que estemos donde estemos, podamos estar en contacto con nuestro equipo. Y ese aplanamiento de la comunicación, esa mayor capacidad de escucha, nos ha permitido tener mayor empatía con todos los miembros de los equipos, independientemente de su jerarquía. Con lo cual, cuando me decías en tu pregunta, Juan, que cómo podemos o qué podemos hacer para mejorar nuestra salud, creemos que tenemos que dar unas pautas muy concretas. Lo primero, la escucha. Tenemos que escuchar a la gente. Y este proceso de transformación, de aplanamiento de las estructuras, organizaciones, nos permite que hable cualquier persona de la empresa, que se sienta libre, que se sienta con autonomía, como también nos comentaba Raúl, con su modelo de holacracia, para poder explicar aquellas ideas que tiene. Todo el mundo bulle y así es como es posible la creatividad. Muy bien. Muy bien, fenomenal, Ana. Vamos, si queréis, un poco vamos avanzando. Me he extendido, me corto ya. Me cortamos ya y así vamos avanzando. Y luego, seguro que en el debate también es muy enriquecedor. Pues, sin más dilación, doy la palabra también a Sergio de la calle, que nos va a comentar un poco también su propuesta de indicadores claves esenciales para medir la salud emocional, con uno en concreto, que es la risa. Sergio, adelante. ¿Qué tal, Juan Miguel? Bueno, efectivamente, a mí me gustaría profundizar en el papel que tienen los líderes en la salud emocional. Pero antes, si querría hacer alguna referencia al papel que tiene recursos humanos. Antes, Gabriel, desde KV, ha comentado el tema de recursos humanos y es cierto que sí que tenemos un rol. Por ejemplo, los primeros meses del COVID, bueno, los primeros días del COVID, en marzo del 2020, mi padre falleció en los primeros días del COVID. En toda la película de horror completa, desde el capítulo 1. El no podernos despedir de mi padre, especialmente mi madre, que pasó también su propio COVID sola en casa sin visitas. Entonces, eso me dio la oportunidad de utilizar por primera vez un servicio que ofrece mi empresa. Y era apoyo psicológico. ¿De acuerdo? Entonces, mi madre tuvo hasta seis conversaciones con una profesional de la psicología para que la ayudara en ese tránsito, en ese duelo, durante el confinamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si la imagen que yo tenía de mi empresa como empleador estaba aquí, subió aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, invertir en salud mental, no solo de tus profesionales, sino de su entorno, pues tiene un retorno. Y quizás es un retorno que no se pueda medir de la forma tradicional, pero por seguro que lo tiene. ¿De acuerdo? Así que merece la pena. Y también ahí construyo sobre lo que acaba de contar Ana. Entonces, la cuestión es que crisis como la del COVID son muy excepcionales. Yo nunca había utilizado ese servicio y espero no volverlo a utilizar. ¿De acuerdo? Pero cuando lo necesité, ahí estaba. Y por eso tiene esa importancia, ¿vale? A mí me gustaría incidir en el rol de los líderes, ¿no? Antes has comentado que para mí un KPID que a una empresa le va bien, pues está claro que son los beneficios, los ingresos, el margen, el cash flow, la cuota de mercado, la penetración, todo está bien, ¿no? Pero también os diría que si tú te paseas por los pasillos de una empresa y escuchas a la gente, a sus profesionales reír, yo os diría que a esa empresa le va bien. ¿De acuerdo? A esa empresa le va bien. ¿De acuerdo? Para mí es un KPI también de salud organizativa. Antes ha comentado Raúl, antes ha comentado Raúl en su principio que los líderes tienen un papel muy importante y en un momento dado pueden tener un poder, creo que ha dicho, devastador, ¿no? Si es cierto que los líderes de equipo, los jefes, llámalo como queráis, managers, gestores de personas, me da un poco igual el término, no tienen muchas herramientas, no tienen muchas herramientas para motivar, pero tienen infinitas herramientas para desmotivar, por así decirlo, ¿no? Entonces, si bien un líder no puede, por ejemplo, en la crisis, pues ayudarte con el proceso de duelo de tu madre, sí que puede hacer otras cosas. Y yo creo, a mí me gusta mucho la expresión el día a día. Hay gente que relaciona el liderazgo con grandes momentos, con grandes momentos, ¿no? Con ciertos momentos épicos, por así decirlo, con grandes giros transformacionales de las organizaciones. Yo creo que realmente los líderes aportamos valor en el día a día, en las pequeñas cosas, ¿de acuerdo? Es en las conversaciones cotidianas, donde palpamos la salud emocional de la gente. Yo no quiero ponerle más cosas en la mochila a los líderes, ya tienen suficiente, ¿no? No creo que seamos responsables de la felicidad de la gente, ¿no? Es un... No creo en eso del happiness chief officer, ni de los jefes, ni este tipo de cosas, ¿no? Creo que es un concepto muy contextual, muy dinámico y muy subjetivo el de la felicidad. Pero sí creo que tenemos lo que se puede llamar una vigilancia amable de la salud emocional, ¿no? Os cuento una cosa, una experiencia mía, en Londres, 2012. Yo cambié de jefe y Ian Raddy era mi jefe. Yo hablaba, ya le llamaba casi, bueno, dos veces a la semana o algo así. Y siempre que le llamaba, Ian me decía, how are you? ¿Cómo estás? Entonces yo le decía, bien, te llamo porque quiero comentar este tema del proyecto. Y Ian me dijo, de acuerdo, pero antes quiero saber cómo estás. O sea, para él preguntarme cómo estás no era una fórmula, una cortesía. No era una frase hecha. Tenía un interés genuino en saber cómo me iba. Porque si algo me interfiere en mi vida en general, normalmente va a interferir en mi vida profesional en particular, ¿de acuerdo? Ese interés de este hombre a mí me cambió bastante mi aproximación a las cosas. Yo hasta entonces había trabajado con una axioma, empecé a liderar equipos como en 2007, y mi aproximación era si al proyecto le va bien, al equipo le va bien. Porque entendí que la gente cuando ve que su trabajo tiene un impacto, un impacto real, que tiene un retorno, que lo pueden visibilizar, pues eso les hacía trabajar más y mejor. La cuestión es que después me costó un tiempín largo y me gustaría a lo mejor, ojalá, mi intervención aquí ayude a otros a entenderlo antes, que ese axioma es cierto, pero funciona mucho, mucho mejor si inviertes el orden de los factores. Es decir, yo antes pensaba si al equipo le va bien, digo, si al proyecto le va bien, al equipo le va bien, y la realidad es que si al equipo le va bien, al proyecto le va mejor. Esto no es bullshit, es verdad que escribo libros, pero no tiene nada que ver con eso, es una realidad. Te das cuenta con el tiempo, unos lo descubren antes y otros lo descubren más tarde, pero si al equipo le va bien al proyecto le va mejor. Los líderes tenemos un rol, no solo en facilitar esto, sino en ser rol model, en ser rol model, ¿vale? Y con eso me refiero mucho a la duración de las jornadas. Hemos estado, antes ha hablado Gabriel de la peste que tenemos de dolencias psicológicas, ¿vale? El trabajar largas jornadas es un doble problema porque socialmente se asocia a la idea de éxito. O sea, tú dices en una comida familiar, en una cena familiar, no es que ayer trabajé hasta las tantas. Y es que está hasta bien visto. O sea, la gente te ríe la gracia porque se asocia a la idea de éxito. ¿De acuerdo? La gente lo dice pero no lo dice quejándose, lo dice como mirar, admirarme, ¿no? Que ayer trabajé hasta horas inconfesables, ¿no? Entonces, es importante que seamos rol model porque hay un estudio reciente del European Working Condition del 2021 que dice que los tres factores que afectan más a la ansiedad de los trabajadores es no sentirse respetados como personas por sus jefes. una cosa muy importante que ha comentado Raúl al principio, personas antes que profesionales, lo ha comentado Raúl, creo que es muy clarividente, la razón número uno, no sentirse respetados como personas por sus jefes. Sentir que todo conflicto se beneficia siempre al mismo, la falta de equidad interna y la tercera, trabajar demasiadas horas. El problema no es menor. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Trabajo lo ha puesto sobre la mesa. Hay un estudio que empieza en los años 70, el problema se ha grabado desde 2016 espectacularmente, le han puesto hasta números, 745.000 de funciones por largas jornadas, ¿de acuerdo? Así que sí, los líderes tenemos un rol, uno es generar menos tensión en el día a día y la otra es el rol model, ¿de acuerdo? Pues encantado de responder alguna pregunta si la hay después. Fenomenal, pues luego seguro que tenemos muchas preguntas en el chat y comentamos y cerramos la jornada. Por último, Mari Carmen Rodríguez, ¿cómo cuidar la salud emocional de las empresas? ¿Con qué herramientas cómo generar ese impacto positivo en los equipos de trabajo? ¿Cómo generar también esa responsabilidad de los empleados mediante ese autocuidado emocional? ¿Qué pautas nos puedes aportar, Mari Carmen? ¿Estás silenciada me parece todavía? No te oímos, ¿estás silenciada? No, no te... ¿Sigue silenciada? No sé yo si a lo mejor... Ah, pues... Me sale a mí el micrófono tuyo como silenciado, sí. Sí. Diría de entrar y volver a salir. No soy ingeniero, pero no suele fallar. Pues yo creo que al final, si quieres lo intentamos, nada, te damos un segundo y mientras tanto, bueno, hacemos un poco ese resumen, ¿no? de la importancia de la importancia al final, me ha encantado la frase esa del proyecto y el equipo, la verdad es que yo creo que es fundamental al final, ¿no? Y el que muchas veces las palabras son solamente eufemismos y no realmente nos reflejan lo que realmente queremos hacer y la importancia que tienen, ¿no? De preocuparte por las personas y hoy en día en un mundo tan transversal, ¿no? En donde tanto se difumina lo profesional y lo personal en donde al final las pautas de cada uno, ¿no? Implican pues simplemente esa relación en redes sociales que tenemos también de forma personal que luego se pueden trasladar también a temas profesionales y que tenemos que cuidar, ¿no? Y comentaba también Ana, pues el efecto de esa imitación de las redes sociales, ¿no? De todo ese marketing tan reluciente que sí es. ¿Te escucháis ahora? Sí, ahora sí, perfectamente. Te escuchamos. Muy bien. Gracias. Bueno, primero os decía que muchísimas gracias por dejarnos participar con vosotros en este ratito hoy para que os comentemos como desde A4Health qué es lo que hacemos a día de hoy y cómo vamos poniendo programas en las organizaciones con las que cuentan con nosotros de cara a poder no solo intervenir sino también prevenir. Cogiendo un poquito algo que ha dicho Sergio que me ha gustado mucho lo que decía su jefe, yo siempre digo que cuidado con cuando le preguntemos a alguien qué tal está, no vaya a ser que no nos diga bien gracias y nos cuente realmente cómo está, ¿no? Entonces, que estemos preparados un poco a veces también para que esas preguntas pues no sean coletilla, ¿no? Yo sí que me gustaría compartiros pantalla, ¿vale? Voy a robaros 10 minutitos para que luego si hay preguntas o podemos entre todos compartir más cosas que será seguramente genial, ¿vale? Para explicaros un poco desde A4 cómo estamos colaborando con las empresas a que, bueno, todo el cuidado de la salud mental que para nosotros evidentemente es muy, muy prioritario y cada vez más prioritario, ¿vale? Básicamente datos que hemos sacado hoy a la palestra pero, fijaos, cierto es que de los que no hemos hablado a mí, por ejemplo, el que más me interesa a mí y que, por ejemplo, para los participantes creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, el CIE11 este año, en el 2022, se ha incluido el burnout, ¿no? la fatiga mental, la persona, el trabajador quemado ha incluido el burnout como una enfermedad profesional. Esto es un dato que a priori que a lo mejor a personas que no sepan muy bien de lo que estamos hablando no le llamaría la atención. Ya sabemos nosotros los que nos dedicamos al cuidado emocional y mental en las organizaciones que es un dato muy importante y a lo que nos viene a decir algo así el CIE11 que una persona que termine siendo diagnosticada de un burnout es porque la empresa le ha enfermado, ¿no? Aquí ya va a dar igual las variables individuales, los antecedentes, los predisponentes, sino que claramente el entorno organizacional en el que yo trabajo ha conseguido finalmente que yo me enferme a nivel emocional y psicológico, con lo cual ya sabemos a día de hoy que la empresa también es un vértice que en positivo genera niveles de motivación muy altos, desarrollos profesionales buenísimos, pero en negativo como estamos hablando esta mañana aquí entre todos provoca enfermedades a veces muy, muy, muy graves. ¿Por qué es importante ahora mismo el cuidado de los riesgos psicosociales y por qué empresas como Aforged y todas las personas que estáis hoy aquí hablando sabéis del cuidado y que tenemos que poner el foco ahí? Pues bueno, básicamente porque ahora mismo la salud mental causa el segundo motivo de baja laboral a nivel mundial después de los trastornos músculos genéticos y los que sepáis los que seáis médicos y sepáis que además muchos de esos trastornos músculos genéticos también vienen derivados del estrés y de la ansiedad sabemos de lo importante que estamos hablando. Las consecuencias, ¿cuánto cuestan por empleado? Porque fijaos, aquí a veces a las organizaciones hay que hablarles de números. Esos KPIs que estamos hablando hoy aquí y unos KPIs muy potentes es también saber cuánto una organización invierte cada vez que una persona termina estando de baja, cuánto pierde esa persona, cuánto nos cuesta a las organizaciones tener parte de las plantillas de baja. Esto es muy interesante porque hay sectores ahora mismo que tienen unos niveles muy, muy grandes de baja. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid sabemos que hay un índice de un 50% de personas sanitarios que ahora mismo a día de hoy en este momento están de baja. Fijaos el impacto socioeconómico que esto de alguna mente provoca. Y que existe un mayor número de sentencias en las que una enfermedad mental se cataloga como accidente de trabajo. Ya ha habido alguna sentencia en relación a este estilo. En Andalucía una sentencia que decía algo así parecido a que la persona había muerto un ataque cardíaco pero el juez lo que terminaba afirmando es que ese ataque cardíaco había sido producido por el estrés sostenido en el tiempo que la persona había sufrido por trabajar dentro de la organización donde trabajaba. Con lo cual, esto que estamos hablando hoy cómo impacta la salud mental también en la parte física es muy, muy importante. Ya sabemos que muchísimas de las enfermedades físicas que se terminan desarrollando son previsiblemente prevenibles y también la salud mental nuestra la podríamos cuidar. Rápidamente os diré que los estudios que hicimos nosotros de impacto psicológico post-COVID y COVID que los hicimos durante el año del COVID y siguientes salían datos muy curiosos pero que nos daban muestra de sintomatología que los psicólogos ya sabemos que tienen mucho en relación con los trastornos de ansiedad y de estados de ánimo. En una muestra muy grande era una muestra de miles de personas la que conseguimos parecía que el 85% de las personas que cumplimentaron en la encuesta tenían alteraciones de sueño el 61,5% agobio y tensión y casi el 57% falta de concentración. Diréis ¿esto cuánto de importante es a nivel de impacto organizacional? En mi opinión mucho. Una persona que tenga alteraciones de sueño recurrentes agobio y tensión y falta de concentración yo siempre hablo de una palabra hablo de la palabra errático y cuando estamos erráticos tendemos a ser patosos tendemos a causar accidentes la accidentabilidad de las personas cuando se encuentran mal a nivel psicológico es muy alta y según a lo que nos dediquemos el impacto puede ser muy grande a lo mejor si yo estoy aquí en un ordenador a lo mejor le envío un email a quien no debo pero y si esa persona es un cirujano el ser errático en un cirujano puede ser altamente grave el ser errático en una persona que esté a cargo de manejar un vehículo puede también ser muy grave con lo cual no minimicemos el impacto de este tipo de datos que ya tenemos hoy en el día a día para saber lo importante que ya las empresas no pueden quedarse al margen de decir bueno esto antes era una patata caliente que hacemos con toda la salud emocional de los trabajadores ya sabemos que la empresa es vértice también del cuidado emocional y un dato que si no sabéis a mí me abruma muchísimo esto es el a nivel mundial de ansiolíticos pero hay un dato que ahora mismo ya tenemos real España es el país el primer país del mundo del mundo en consumo de orfidal y lexatín que es un avenzo de acepina el primer país del mundo que proporcionalmente el dato es abrumador esto tiene mucho sentido acerca de cómo se ha tratado la salud mental a nivel médico en España particularmente se ha medicalizado mucho no ha habido una posible derivación a servicios de asistencia psicológicos con lo cual en la primera entrada al médico de atención primaria lo normal que termine pasando es que la persona se le medicalice e incluso ya sabemos que son personas que probablemente no tienen un trastorno mental pero aún así se les termina medicalizando porque no ha habido una prevención y una intervención correcta anteriormente con lo cual en nuestra opinión desde A4Health es el momento de cuidar de los factores psicosociales ¿cómo lo hacemos? nosotros tenemos varias herramientas una de las características que las empresas siempre tienden a decir que las evaluaciones de riesgo psicosociales son arduas son pesadas son largas de hacer nosotros tenemos la herramienta de psicomed de algunos supongo que ya la conoceréis si nos conocéis una herramienta de psicomed básicamente lo que hace en menos de 5 minutos te va a dar una imagen fija de cómo se encuentra la plantilla de trabajadores a través de una herramienta que está estandarizada está basada en el protocolo de los ALAM con lo cual toda la batería que usamos para la detección son baterías validadas estandarizadas ¿qué objetivo tiene esto? identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial detectar el daño precoz porque además esa herramienta nos va a determinar si el daño es personal o laboral la empresa debe actuar si el daño es personal Sergio ha dicho algo antes muy curioso si yo fallece mi padre evidentemente esto no tiene que ver nada con mi entorno organizacional si bien me va a afectar a mi desarrollo profesional dentro de la empresa con lo cual también sería susceptible de que entendamos que por supuesto cuando tengamos problemas a nivel personal es algo que nos va a impactar directamente en nuestra parte organizacional promover la salud desde un punto de vista biopsicosocial e impulsar las medidas necesarias para poder prevenir e intervenir por supuesto además de marcar todos los indicadores personalizados que creemos que en cada compañía está bien afectado esta herramienta para que os hagáis una idea la podemos lanzar a una compañía con que tengan miles de personas con un link en cuestión de minutos tenemos una foto fija y muy significativa de cómo está la salud mental de miles de empleados de una organización fijaos lo útil que puede ser esto a nivel de datos y con todo lo que podríamos desarrollar con ello ¿cómo hacemos nosotros desde A4G la parte del cuidado emocional? antes cuando me han presentado se han dicho que soy la directora de todo el hub de psicología yo como digo yo tengo detrás de mí un maravilloso ejército de psicólogos que básicamente lo que pone a disposición de las organizaciones con las que colaboramos es un servicio de atención psicológica en formato 24-7 a través nosotros atendemos a través de tres canales a través del teléfono a través de una app con una aplicación de chat que viene de perlas para cuando sobre todo tenemos pacientes jóvenes por ejemplo nosotros que tenemos una universidad pública tenemos el PAE activado para todos sus estudiantes por ejemplo imaginaos ellos los escriben todos por chat pero también curiosamente nos hemos dado cuenta que aparte de la intervención psicológica ya pura y dura las personas necesitan pautas ¿cómo hacemos nuestras pautas? a través de talleres en directo a través de campañas psicoeducativas para que la persona aprenda que significa tener ansiedad para que la persona aprenda que es un riesgo psicosocial ya que no todo el mundo tiene por qué saber que es un riesgo psicosocial y cómo sé si estoy corriendo un riesgo y siempre digo que la única manera de poder gestionar algo es saber que me pasa algo si yo no pongo nombre a lo que me pasa difícilmente yo puedo aprender a gestionarlo con lo cual es importante para nosotros la parte más psicoeducativa de todos los riesgos psicosociales ya que yo creo que es la parte más primaria de la siguiente fase que sería la intervención nos quedamos con estas ideas básicamente y la parte más importante que todo buen psicólogo tiene que decir que por supuesto aunque estemos en compañías salubres sé que de KV hace esfuerzos buenos por ello evoca también entonces aún así yo como psicóloga siempre necesito que también aludamos a la parte individual a nuestra parte de autocuidado personal por mucho que me pongan un psicólogo o una atención psicológica o que mi empresa sea un lugar sano emocionalmente sano yo tengo que también cuidar mi parte personal para que todo vaya en consonancia con lo cual hoy hemos hablado aquí gestión de tiempo adecuada el tecnoestrés Ana que estábamos hablando estos días y nos conecta la imagen o yo que ahora no se me oye este tipo de cosas pues gestionar todas esas emociones que nos causa también el uso de las tecnologías descansos periódicos en nuestras jornadas laborales gestión de nuestro estrés individual por supuesto buenos hábitos de alimentación y sueño fijaos como el compañero de KV de recursos humanos ha descrito muy bien como todos integran que gran sentido tiene que tenga que cuidar de mi alimentación y de mi sueño pero también de mi estrés porque si no ya sabemos que una persona estresada una de las cosas que le afecta básicamente es al sueño y a la alimentación para mí muy importante actividades de ocio semanales cuidado de nuestras relaciones sociales más para las personas que teletrabajamos que pasamos mucho tiempo en nuestras casas en nuestras pequeñas cuevas como digo yo necesitamos también luego salir al aire y ver que también hay vida más allá del trabajo y herramientas buenas de desconexión digital no os entretengo más porque si quiero que haya alguna pregunta o que queramos comentar algo por supuesto va a ser más interesante compartir entre todos y muchísimas gracias muchísimas gracias María Carmen la verdad es que estamos ya sobrepasados en el tiempo pero claro ha sido tan interesante lo que estabais contando todos con lo cual era muy problemático el interrumpirlo no sé si tenemos alguna pregunta en el chat sino ya realmente como estamos ya fuera de tiempo yo pasaría directamente bueno a que cada uno de vosotros queréis un poco un resumen pero un resumen en plan tuit en plan comentario de Facebook sino en plan tuit de aquello que creéis que es más importante un poco andando pues en ese cambio de mentalidad que creo que tiene la empresa moderna en donde al final no solamente la competitividad es lo importante sino que también la colaboración y en todo caso también la responsabilidad recae no solamente en la empresa sino también en el propio trabajador que también es al final el primer garante de su propia salud tanto física como mental entonces yo ya para para terminar pues eso Ana si te parece un tuit un mensaje una cita bueno yo diría cuidemos todo el ecosistema de la empresa pero sobre todo a las personas muy bien pues María Carmen si quieres que estás ya en pantalla tú directamente vale yo cogiendo la frasecita que he usado antes también la largo a las organizaciones las organizaciones deben de poner nombre a lo que les pasa para poder intervenir en ello y Sergio yo para no ser menos también me voy a autocitar que siempre lo he querido básicamente insisto en lo que he comentado antes al proyecto le va bien al equipo le va bien pero si al equipo le va bien al proyecto le va mejor así que prioricemoslo fenomenal que ese también es un poco el tema de la responsabilidad social corporativa el cuidarnos a todos es lo que al final hace que nos revierta todos esos beneficios de forma individual si a todo el mundo al colectivo le va bien es a las personas a las que también le va bien bueno pues nos hemos pasado cuatro minutitos de la hora prevista pero yo creo que ha merecido la pena este sobreesfuerzo y nada no sé si Gabriel o Raúl queréis cerrar un poco el acto de forma más institucional Gabriel sí y a mí me gustaría decir también una frase un poco no lapidaria sino las empresas tenemos la obligación no de que solamente de que nuestros empleados no sufran por motivo del trabajo tenemos la obligación de dejarles mejor que cuando vinieron y para eso hace falta una visión completa del trabajador no solamente de los riesgos laborales hace falta conocer si él quiere aportarnos esta información de sus sus contactos sociales su familia en lo que podamos ayudarle y desde luego utilizar todos los medios yo tengo la suerte de pertenecer a una empresa en la cual no es que tenga limitado el presupuesto ni que no lo tenga sino que todas aquellas campañas todos aquellos procesos que he dicho que pueden mejorar la salud del empleado me han dicho que sí eso es una ventaja muy bien Raúl ¿tienes alguna aportación de esas tan maravillosas que tú tienes siempre? pues no sé si está ya por aquí Raúl o si no ya bueno pues si no ya directamente ah está por aquí que digo que no quiero corregir a Gabriel pero dentro de la de la idea que en la que todos estamos de acuerdo que las personas siguen siendo personas cuando entran por la puerta de la empresa como siguen siendo personas también sufren y es saludable sufrir otra cosa es no sufrir lo que hay que conseguir es que ese sufrimiento no sea patológico no sea pernicioso pero al final si queremos que las personas estén con sus emociones también presentes en el trabajo y en la empresa eso conlleva tensión y momentos también de sufrir por las cosas ¿no? pero de manera saludable por supuesto tengo si me dejáis ya último los que sois médicos de Zaragoza seguramente habéis tenido de profesora María Castellano a la cual voy a citar en una charla que dio dijo que la vida es una melodía maravillosa tocada con un piano y el piano tiene teclas negras y teclas blancas y eso es lo que hace que salga una melodía con lo cual tendremos que acostumbrarnos a las teclas negras y disfrutar de las teclas blancas perfecto pues yo creo que no hay mejor cita para cerrar este acto pues enhorabuena a DKV y a Boca por sus sus actividades diarias y enhorabuena también a los ponentes por sus clases magistrales un placer haber estado con vosotros y nos vemos en la siguiente hasta pronto adiós hasta pronto adiós cueros mucho adiós hasta pronto adiós Gracias por ver el video.